Con el permiso de la presidenta, senadoras y senadores, parece ser que cuando la ley nos estorba hay que emitir decretos o mayoritar reformas. Para mejor entendimiento de lo que se está votando, el decreto que nos ocupa es sinónimo del decretazo que el presidente López emitió para evitar los procedimientos legales al que debe estar sujeto el Poder Ejecutivo. Y ahora, con su mayoría, se quiere hacer lo mismo para que los actos que se realicen en el Congreso no tengan la revisión jurisdiccional por parte de otro poder. En el dictamen que nos ocupa, se establece en sus antecedentes que los poderes y órganos del Estado deben poder actuar, emitir sus determinaciones y estar en condiciones de hacerlas cumplir sin que dichas actividades se vean entorpecidas por intermisiones de otros poderes del Estado, si hay excepción, pero ellos están inmersos en la propia Constitución y en la Ley de Amparo. Lo que se pretende en este dictamen es violentar el acceso eficaz a la justicia que engloba para los ciudadanos y que ellos dispongan de los recursos judiciales, es decir, de medios legales que resulten idóneos para reclamar la vulneración de alguno de sus derechos. La división de poderes, compañeras y compañeros, no es sólo una cuestión de competencias, también es una cuestión de control, de pesos y de contravesos, de revisar la legalidad, de revisar que se continúe respetando el principio constitucional que tanto trabajo costó, como incluso esos principios que se han aprobado aquí, como es la paridad de género o la inclusión. En esta iniciativa se está abriendo la posibilidad de que una mayoría legislativa que tiene una sobre representación como es ahora, pueda hacer lo que mejor le plazca, sin que tenga un contrapeso ni la revisión de otro poder. Es necesario que nuestros actos estén sujetos a los órganos constitucionalmente constituidos para que vigilen nuestro actuar. Cuando en su tercera transformación morena fue minoría, presentaron juicios de protección de los derechos políticos electorales para atacar decisiones de las cámaras de este Congreso y hoy ese derecho pretenden negarlo, pero basta recordar que las mayorías no son para siempre amigas y amigos. Es más, fue el mismo Morena que en la Ciudad de México aprobaron la creación de una reforma constitucional en el Tribunal Superior de Justicia, para que se pueda conocer incluso de recursos por omisión legislativa. Hoy lo que se está proponiendo es que ante un conflicto que tengamos aquí, los grupos parlamentarios por alguna interpretación distinta, tenga que ser resuelta por aquí, por la Cámara, y quién va a ser, ni más ni menos, quien tenga la mayoría, tenga o no tenga la razón legislativa, tenga o no tenga el soporte de nuestra Constitución. Lo riesgoso al eliminar ese control que hoy tenemos es que impere la dictadura de quien tenga la mayoría, aun cuando sea fuera o contrario a la Constitución o las leyes que ya emanan. Por lo que es obvio, que deben existir mecanismos de control como los que hoy tenemos y no eliminarlos como se pretende, no a las dictaduras de las mayorías, no a la dictadura de Morena. En el PAN estaremos votando en contra de este dictamen para que los contrapesos y la división de poderes siga vigente, como le establece nuestro texto constitucional que fuera promulgado ahí en Ciudad Matal, en Querétaro. Muchas gracias.